Ahí viene la carga, central, pelota para Delgado, Delgado y el centro, y está... ¡Gol! ¡Barreiro, gol! ¡Gol! ¡De Central, Barreiro, gol! ¡De Rosario, Central, Barreiro! Pelota por la izquierda, centro de Delgado, pico en el área. Se llevó la pelota por delante, Barreiro, para meter el tercero, Luquetti reclama, posición adelantada. En línea desestima, Barreiro de rodillas, de cava a sus hinchas, que ya no se acuerdan más de la policía, están metas, grito y grito, porque Central está ganando 3 a 2, Néstor Barreiro. A los 51 de este eterno primer tiempo, Néstor Barreiro, Central, necesitaba recuperar la pelota. Central estaba cerca, dijo Claudio, tan cerca que lo empató y ahora lo gana, Barreiro no toro 51, Central 3, Atlético Tucumán 2. ¡Gol! 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 ¡Gol!